¿En qué año de nuestro calendario comenzó el islámico? En el año 622 a.C., en el año cero, en el año 622 d.C., en 1622. Esa risa ha sido muy sincera. Hombre, ¿en 1622? No, en el 622 d.C. Esta es mi idea. Esa es mi impresión. Esa es mi... Sé mi convicción. Puede que errónea, pero... Si me sigues mirando así, yo no quedaré, ¿eh? O sea, voy a ir rellenando esto. Es maravilloso. En el año, yo diría, ¿eh? Diría... Claro, el calendario quizá fue antes. Yo diría que en el 622 d.C. Esa es la opción letra. Igual me equivoco y era antes, pero digo después. O sea, la opción C. Sí. Marcamos la C. ¡Bien! ¡Bien! 15.000 euros. En nuestro año 622, Mahoma y la primera comunidad de musulmanes viajan de la Meca a Medina. Y este hecho marca el primer año de su calendario. O sea, la segunda familia-los. Muy seguido. 웃 Marina. Muy bien. Muy bien.